Otro es lo que vuelve a la casa, el Indio Fernández, buen jugador también. 36 minutos, se levanta la gente, van a sacar el centro, devuelve a arregachar el córner, devuelve a arregachar el córner, se levanta la gente de Peñarol, ahora es un diluvio, ahora es un diluvio, otra vez sacan el capurro, 36 minutos, va Peñarol de arriba, va a buscar el gol del partido, está 0 a 0, somos fútbol a solicitar la fecha 1 del campeonato, lo hacen en corto, vino para Zepenini, se va quedando Peñarol, Zepenini, la toca más atrás para Elizalde, Elizalde sobre el círculo central para que pase el cachila, allá va Ramón Arga, se levanta la gente, que empieza a jugar su partido en el capurro, va para Canovio, Marca Fernández, la van sacando a Mevia, le queda otra vez al Vasco, agarranca y regalaje, va parado sobre el círculo central del Vasco, le pegó para Zepenini, Zepenini tira, sobre el sector giro, vino para Juan Manuel Ramos, sacó el centro, Nargo Marca, arregachar en el fondo, la va sacando el Indio Fernández, le quedó para Gargano, y Gargano para Lejo Cruz, la tiró contra Largo, va Beatriz, le roba Canovio, le pega, tiró Marca, sacando el fondo, va corriendo Beatriz, y Beatriz para el Vasco, allá va Aguirre Garay, devuelve Barbosa, con golpe de cabeza, va Peñarol, que ahora le tira la camiseta encima, va buscando Aguirre Garay, sector derecho, 0 a 0, vino para Zepenini, va a Ventancura a buscar Marca, el fondo de Zene, y le va sacando Lolo, y el Lolo le pega sobre el sector izquierdo para Gonzalo Vega, y está abierto Peñarol, mire qué peligro, y está abierto Peñarol, mire qué peligro, viene sobre el sector derecho, corre con balón, no me lo se va a quedar con Isabel Zapo Peregras, arranca Peregras sobre el sector derecho, allá va Peregras, quiere enganchar, enganchó y escapó el centro, devuelve la media, va al remate, palo, palo, rebote, está abierto, gol, 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 gol de Fenegras, entre la lluvia, fue el sapo para el aire, sacó el centro, la tiró, rebotó en el palo, no pude ver quien la terminó tocando sobre el vertical derecho, a los 38 minutos Vega, cuando el rebote lo encontró, cuando la lluvia era impresionante, cuando era un vendaval de viento, la termina tocando al fondo del arco, a los 38 minutos, Fenegras, resurge el ave, abre la cuenta, marca la claridad en la torre gris, Fenex una, Peñarol, cero, Vega, con ese toque corto, abre la cuenta el de Capurro. El gol es producto, creo yo, del mejor fútbol y tensión de Fenegras en el segundo tiempo, y de los cambios que hizo el técnico, que fueron todos para ganar, marca Vega, gana Fenegras 1 a 0, y yo creo que es justo. El gol es producto de la insistencia, el gol es producto de lo manejado y de lo trabajado por Payas, el gol es producto de una serie de rebotes dentro del área, primero el palo que decía que no, después golpe en dos oportunidades, una con la mano y otra con el pie, y después sí, para el rebote final apareció Gonzalo Vega, en esta tarde fea, en esta tarde ventosa, lluviosa, aquí en el parque Capurro, Vega le puso el sol, pone el 1 a 0, pone la ventaja en el partido.